Pero, ¿tú crees que aceptaría salir conmigo otra vez? No sé. Yo digo que sí. Lo que sea, pero... Hoy lo era más real y lo tenía más real para siempre. Yo creo que ella, que ella lo tiene. El divino a Dios. ¡Oh, Dios mío! ¿A quién? ¡A alguien! No, yo respeto, yo respeto... Los sextos, los argentinos. Los sextos, los argentinos. Los sextos, los argentinos. A mí me quedó muy bien él, pero...